Amiga hermosa, estoy tan feliz de poder celebrar tu cumpleaños juntas. Yo sé que este año ha sido un año de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, muchas experiencias hermosas. Hemos creado muchísimas memorias y estoy tan feliz, tan feliz de poder compartir contigo. Te quiero mucho, te bendigo. Yo sé que Dios te acompaña donde quiera que tú vas, pero sabemos que este año viene lleno de más bendiciones y te deseo lo mejor siempre, siempre, siempre. Te amo, te quiero, te aprecio tanto. Que Dios te bendiga y cumplamos más sueños juntas. Te quiero. Feliz cumpleaños, Mr. Mónica Tapia. Gracias por la oportunidad, por la confianza, por todos estos años de aprendizaje. Te mando un abrazote, mucha bendición de parte de Dios para tu vida y tu familia. Hola, Moni. Muchísimas felicidades. Un gusto, un honor poderlo celebrar contigo. Pásale increíble. Mucho amor, muchas bendiciones, prosperidad, éxito, todo. Que Mujer de Impacto siga creciendo, que tus negocios sigan creciendo y pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Besos. Hola, Moni. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que te lo estés pasando súper bien. Su cumpleaños es subir de nivel, así que nosotros también estamos creciendo y subiendo de nivel contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Te deseamos lo mejor. Felicidades. Mi hermana hermosa. Muchísimas, muchísimas felicidades. Como te lo dije en la mañana, estoy eternamente agradecida. Estos tres años han sido de muchos aprendizajes que guardo aquí en el corazón y aquí estarás tú por siempre. Muchísimas, muchísimas felicidades. Te quiero mucho. Hola, mi amor. Feliz cumpleaños. No digo tu edad, pero simplemente felicidades por tantas primaveras. La verdad, muy feliz y contento de pasar ya todos estos años contigo. De poder celebrar con todo, ¿verdad? Con esta felicidad, tu nuevo cumpleaños. Celebrarlo con nueva casa. Celebrarlo con todo, con todo lo que está sucediendo. Con todas las bendiciones y muchas felicidades, mi amor. Te amo. Y realmente estoy muy contento de pasar todos estos años contigo por tanto que has enseñado, por tanto que brindas a mis niñas, por tanto que brindas a mi familia y a tu familia. Todos felices y contentos. Y yo sé que vienen todavía muchos mejores felices cumpleaños para tu vida. Yo simplemente nada más feliz de estar en esta aventura junto contigo y en este camino junto contigo. Muchas felicidades, amor. Y sigamos celebrándolo. Muchas gracias. Hola, Moni. Este mensaje es para desearte feliz cumpleaños. Espero que cumplas muchísimas más. Que siempre la pases rodeada de tus seres queridos, de las personas a las que más amas. y pues bueno, para agradecerte que estés en este mundo para enseñar tanto y para cambiar muchas vidas, yo creo que siempre hay un propósito en la vida de cada persona y el tuyo pues ahí está, ¿no? Y muchísimas gracias por llegar a mi vida y a la vida de todas las personas a las que rodeas entonces este día es un día especial para ti y para todos los que estamos a tu alrededor Muchas gracias Moni y feliz cumpleaños Felicidades Moni, te amo mucho, te deseo muchísima felicidad sé que eres lo máximo, sabes lo que yo te amo, sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro eres un orgullo para mí, para tus hermanos, para tu papi y te deseo muchísimas bendiciones, aparte de las que Dios te ha otorgado y de nuevo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con tus dos princesas Bye hija, te amo Mami, feliz cumpleaños, te quiero mucho, que te la pases muy bien millones de abrazos y besos, que te la pases excelente que te mande un escuadrón de besos, que te la pases increíble te quiero mucho, muchos besitos y besos de banquita Mua